FANTASTIC SHOW PRESENTA Cristian Odal y Belinda dan un último mensaje de adiós para sus abuelitas. Belinda junto a Cristian están pasando por un doloroso duelo por fallecimientos iguales, ya que ambas abuelas maternas de ambos cantantes fallecerían con diferencia de pocas horas. Ambos artistas han publicado a través de redes sociales mensajes donde comparten con sus fans su más pésame, pues el comienzo de año no ha sido el mejor para Noveli. Sin dar detalles sobre las causas de muerte de su amada abuelita, la cantante de amor a primera vista, se mostraría totalmente destrozada ante las fuertes experiencias que ha tocado vivir dentro de bastante poco tiempo, que ha transcurrido este año 2021, pues sería pocos días de haber empezado el año que perdería a su querido guisimo, y ahora sufre una pérdida mucho más dolorosa. Belinda retomaría sus Instagram Stories para compartir algunos mensajes en los que confesó estar viviendo la situación más dolorosa de toda su vida, debido al fallecimiento de su abuelita Juana Moreno. Los momentos más duros y difíciles de mi vida hasta hoy. Nunca es fácil despedirse. 2021. Ojalá te acabes ya. No te soporto. Abuelita, dime que estás conmigo por favor. Que esto no es real. Que no te fuiste. No puedo creerlo. No puedo. Mencionaré así con el corazón destrozado a la cantante. Belinda también compartiría un video que le hizo llegar a algunas amigas suyas, entre ellas Ingrid Velásquez, quien le dedicó un mensaje de consuelo. A todas las personas que perdieron, o están perdiendo a un ser querido. A mis amigas que están de duelo por algún familiar, o animalito, o cualquier duelo emocional. Mi más profundo pésame. Les mando mucha luz, y todo mi amor incondicional. Mencionaría así al darse a conocer el fallecimiento de su abuelita. Belinda ha señalado también que este 2021 es el peor año de toda su vida. No sé cómo superar esto. No sé cómo superar esta tristeza. Este vacío, el peor año de mi vida este 2021. Ojalá se acabe. Compartiría así. Por otro lado, Cristian también se descubre este año bastante dolorido, ya que perdería a su querida abuelita. Y a principios de año, perdería a su tío abuelo a causa del virus. A través de Twitter, el cantante publicaría el siguiente mensaje. Puto 2021. De una manera para poder desahogarse. Ante todo esto, Belinda y Cristian, les han mandado mensajes de apoyo, cariño y condolencias. Ya que nosotros los fanáticos, nos duele ver a alguien sufrir. Y más si es algo que nos importa. De parte de todos los que amamos a Anodeli, les mandamos nuestras más sinceras condolencias. Pronto acabará esta horrible tormenta. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.